Si quiero puedo ser el filo de un papel y rozarte el pensamiento sin querer Y puedo ser también pasajera en este tren para enseñarte los diamantes que encontré Ha llegado tu momento, no, sígueme, no pierdas tiempo, anda, ve, levántate del suelo, no Mira, baila como el viento, no, la etiqueta es solo un cuento, anda, ve, levántate del suelo, no Serás lo que, lo que tú vas a hacer, sal a la calle y grita al mundo, puedo ser libre sin disfraz y miedo Serás lo que, lo que tú quieras hacer, pasar de lo que pase fuera, que todavía hay gente que no se entera Yo, que nadie diga que en esta vida lo sabe todo, que nadie te diga que con maldad parece conto Déjalo detrás, siente y camina, nunca es como empieza sino como termina Güey, güey, lo que tú quieras hacer, güey, 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 ha llegado tu momento, no, sígueme, no pierdas tiempo, anda, ve, levántate del suelo, no, no Serás lo que, lo que tú quieras hacer, sal a la calle y grita al mundo, puedo ser libre sin disfraz y miedo Serás lo que, lo que tú quieras hacer, pasar de lo que pase fuera, que todavía hay gente que no se entera Serás lo que, lo que tú quieras hacer, pasar de lo que pase fuera, que todavía hay gente que no se entera No se entera, no se entera, no se entera Serás lo que, lo que tú quieras hacer, pasar de lo que pase fuera, que todavía hay gente que no se entera Todavía hay gente que no se entera Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras, lo que tú quieras Lo que tú quieras Aplausos 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 Gracias.